Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Estamos aquí muy contentos porque vamos a entrevistar hoy a Sandra González, que es nuestra primera invitada para Conciencia 101. Ella nos va a estar hablando de un tema muy importante que se llama Lógica Global Convergente. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Primero que nada, nos gustaría que nos dijeras tú misma tu presentación para que todo el mundo se entere quién es Sandra González. Bueno, pues desde aquí, desde España, una persona común, una persona normal que un buen día empezó a hacerse preguntas que se salían un poco del ámbito habitual donde solemos hacernos preguntas y cómo hago para que me vaya mejor, cómo hago para no sufrir, cómo hago para no tener conflictos y cómo hago para conseguir mis metas y mis sueños. Y bueno, yo ya me había hecho esas preguntas a lo largo de prácticamente toda mi vida, había conseguido alguna meta, algún sueño y me di cuenta que esto de coleccionar metas, de coleccionar objetivos y sueños, pues como que por más que los consigue, como que hay algo que no acaba de encajar, hay algo que sigue faltando, ¿no? Así que bueno, empecé a hacerme preguntas que me han llevado a este desarrollo, a esta perspectiva universal cuya aplicación práctica es efectivamente la lógica global convergente. Y bueno, ahí empecé a encontrar algunas respuestas y me quedé tan maravillada y tan sorprendida del tipo de, del cambio de paradigma que podemos llegar a hacer si nos lo proponemos, que ahora pues me dedico un poco en parte a esto, ¿no? A ser facilitadora de esta lógica global convergente y explicarlo lo más sencillo y lo más facilito que puedo. Sí, claro. ¿Nos pudieras explicar un poquito o más a profundidad qué es la lógica global convergente y qué nos aporta a todos llegándole al ser? ¿Qué es lo que nos aporta a nosotros en ese aspecto? Claro. Fíjate que, por decirlo de manera introductoria y muy resumidito, decirte que, si te fijas, vivimos como en un planetita, en una esquinita de la galaxia, como muy aislados, como muy perdidos, como muy separados del resto del universo, vamos a decirlo así. Sí, sí. Y es como que tenemos un montón de preguntas y hay como una sensación de que, de que no formamos parte o de que nos falta algo, ¿no? Hay como esta cosa en el interior que algunas personas están empezando a sentir en sus vidas, ¿no? Sí. Entonces, en la perspectiva universal y lógica global convergente lo que hacemos es empezar a darnos cuenta, empezar a indagar en esa parte ciega o oculta que tenemos, que es nuestro inconsciente, aquello de lo que no somos conscientes para ver la lógica o para ver desde una perspectiva nueva cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito, el porqué y el para qué de las experiencias que vivimos, un poco vernos imbuidos dentro de un sistema fractal al que pertenecemos. Bueno, digamos que toca muchísimas cosas porque como su nombre indica la perspectiva universal o la lógica global, bueno, pues es una perspectiva mucho más amplia de la que tenemos normalmente la mayoría de las personas y es un tema francamente muy, muy interesante, sobre todo para las personas que empiezan a hacerse preguntas, vamos a decirlo así, trascendentales o profundas, porque, bueno, pueden empezar a encontrar ciertas respuestas, ¿no? Sí, claro. Ahorita platicándonos, tú nos dijiste que en algún momento te empezaste a hacer preguntas diferentes a las del resto de las preguntas que nos llegan como humanos, ¿no? Pero, ¿cuándo empezó en ti o cuánto te diste cuenta que esto era lo que faltaba en tu vida para entender todo a manera global? Claro. Lo que me pasó a mí es que a medida que yo iba proponiéndome metas, que mis metas y mis sueños tenían que ver con mi profesión, bueno, me interesaba mucho ese área, crecer dentro del área laboral y mi sueño era llegar a tener, bueno, pues un pedazo de trabajo en el que yo fuera la emprendedora y consiguiera un montón de, un poco esto del sueño americano, ¿no? Que tenemos ahí como muy enfadado. Y a medida que iba avanzando hacia allí me iba encontrando con obstáculos, me iba encontrando con cosas con las que no comulgaba, cosas que me molestaban, que no soportaba, hasta el punto que me pasé unos cuantos años cambiando y cambiando y cambiando de trabajo. En ningún trabajo me sentía a gusto en ningún sector, en ningún área laboral y dije, algo está pasando conmigo, ¿qué es lo que estoy buscando? Parece que nada me llene, parece que nada me satisfaga, parece que nada me sea suficiente, ¿no? Sí, sí. Entonces empezó a hacerme preguntas, no de qué hago para estar mejor, sino que cambié la pregunta y dije, ¿qué me está pasando que nunca estoy a gusto? ¿Qué me está pasando que siempre me falta algo? O sea, pareciera que no depende de que yo siga buscando, pareciera que tengo que hacer un parón y mirarme y decir, dejo de mirar afuera y miro aquí dentro, ¿qué pasa aquí? Exacto. Que no hay manera de desafiar esto, hay como un agujero negro aquí dentro. Sí, exacto, sí, sí. Inflaciable, ¿no? Que busca siempre más bienestar, que busca siempre mejora, que busca siempre algo más correcto, más perfecto, más, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí he empezado a cambiar mi mirada de fuera hacia adentro y, bueno, me coincidió encontrarme con la pionera de este desarrollo que es Alejandra Casado, que tiene un canal en YouTube, con este mismo nombre y ahí empecé a enterarme de esta perspectiva y de esta lógica global convergente, que lo que te da, por decirlo de manera resumida, es una nueva perspectiva desde la cual ves la realidad, desde el origen de la realidad, por lo tanto si sabes el camino de cómo se originan las cosas, por qué y para qué se originan, digamos que las cosas ya no te sorprenden tanto o ya no te molestan tanto porque les ves la función y les ves el propósito. Entonces, cada vez te sobran menos elementos, cada vez te sobran menos cosas y empiezas a saber qué hacer con tus conflictos, empiezas a saber qué hacer con tus creencias limitantes, empiezas a saber qué hacer con tus reacciones automáticas, con tus bucles repetitivos, empiezas como a encontrar una funcionalidad en tu día a día, en ese diálogo que tenemos siempre entre nosotros y nuestro cotidiano, entre nosotros y las cosas que nos pasan en nuestro día a día. Sí, mira qué interesante que esto que nos estás diciendo es, por ejemplo, yo veo aquí, platico con mucha gente migrante que ha venido de otros países a instalarse aquí a Estados Unidos y de repente como que me dicen, estoy aquí pero igual me falta algo, o sea, ya llegué aquí pero hay algo que todavía me falta, ¿no? Entonces les digo, yo creo que debe, yo misma, yo misma me pongo en, ahora sí que al igual que ellos y les digo, es cierto, yo he hecho muchos cambios en mi vida y aún así siento que me falta, o sea, como que digo, ok, ya hice esto pero estoy aquí y ahora qué, es como que pasa la emoción y regresa otra vez la realidad, la cotidiana, como tú dices, de, pero es que ya bueno, ya hice el cambio pero me siento como que entonces no era el cambio, necesito hacer otro y vamos por la vida como buscando, buscando y mi pensamiento es, no necesita a veces uno cambiarse de país o de hacer ciertos cambios, simplemente es auto observarse a lo mejor y aplicar esta lógica que tú dices y yo creo que eso será fundamental para muchas personas que vivan aquí, a lo mejor que vengan a escuchar esta nueva propuesta de un cambio más global y no estar cambiando creencias o simplemente, te lo digo porque yo he tomado varios talleres, varios seminarios donde nos enfocan mucho a cambiar la creencia, ok, tu creencia limitante, vamos a cambiarla, pero esto me estás dando a entender que, lo estoy entendiendo como que viene de más atrás, ¿no? no es un cambio de creencias ni de, ni de un cambio, vamos a hacer el cambio y todo se resolvió, no, creo que viene de más atrás, ¿no? claro, nosotros cuando hablamos de lógica hablamos de aquello que funda a las creencias, con lo cual estamos hablando de un estrato que es previo a la constitución de creencias, tanto de las limitantes como de las que te empoderan, cuidado, de ambas, ¿sí? porque estamos en un peldaño, estamos tratando de ver las realidades de un peldaño que está por encima de lo que consideramos que está bien y de lo que consideramos que sobra, que está mal, que no debería estar, vamos con mucho el daño por encima, para poder ver la función que tiene, tanto lo que nos gusta, lo que nos ayuda a conseguir nuestras metas, como la función que tiene aquello que nos hace fracasar, aquello que nos limita, porque resulta que lo que nos limita también tiene una función y una oposición, si no, ¿para qué existe el fracaso? No tendría sentido que existiera el fracaso, y no tendría sentido que existieran las emociones y las creencias limitantes, si existieran fuera por algo, ¿para qué las voy a sustituir por otra cosa? si a lo mejor están ahí para decirme algo, ¿sí? entonces, ¿por qué no me voy a un estrato por encima de esas creencias en lugar de pelearme con ellas? que por tal, por más que las sustituya, me van a venir otras, exacto, sí, 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 me van a venir otras, tengo una fábrica de creencias aquí que ¡pum! saco una, me viene otra, saco una, me viene otra, ¿entonces para qué? mejor voy a ver, ¿para qué es esa fábrica de creencias? sí, exacto, sí, es para relacionarme con ellas de otra manera, a ver si le encuentro una función distinta a querer erradicarla, por ejemplo, ¿no? sí, y es ahí donde entra uno, como en el propio infierno interno que yo le llamo, porque, o sea, siento que soluciono la situación, y a los dos, tres meses vuelve a suceder, y yo me he llegado a decir, ¿por qué? ¿qué debo de aprender aquí? porque esto es donde me topo y me topo y me sigo topando, ¿no? este, y aún cuando me cambie de lugares, de situación, se repite, a lo mejor con otro personaje, otra situación, pero en realidad es lo mismo. se te repite. muy bien, sí. ¿qué es lo bueno del fracaso que al final no consigas llegar a un punto donde todas tus creencias sean potenciadoras? ¿cuál es la función de ese fracaso que nunca consigas ese punto? que te des cuenta que no es por ahí. sí, exacto. ¡famástico! ¡guau! el fracaso me ha servido para darme cuenta que estoy en la rueda de un hámster. exacto, sí. ¿qué es el fracaso? porque si no me quedo así poniendo como el hámster sin moverme de la rueda. sí, ese es el ejemplo perfecto porque en mi mente me siento así, que camino, que corro, que corro, pero digo, no hay meta, no hay nada, y vuelvo a ver el mismo paisaje otra vez y digo, ¿qué está pasando? es como que estoy dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? y claro, mira, yo hasta ahora, hasta que me entré en este nuevo paradigma, los fracasos serán como, y sí, porque cuando fracasas te acercas más al éxito, y sí, porque el fracaso no hay que verlo como algo malo, porque te sirva para decir, sí, todo lo que tú quieras, pero al final te jode fracasar. ¿es la verdad o no? sí. te jode fracasar, porque estamos en un paradigma en el que la ley de la selva, ¿quién tiene más poder? ¿quién es el más fuerte? ¿quién tiene mejor imagen? ¿quién tiene la identidad más válida? sí, sí. entonces nos fastidia, no le encontramos una función al fracaso, nos intentamos convencer como que está muy bien y que no importa, pero no nos lo creemos por dentro, yo no me lo creía, exacto, pero era como, ay, no pasa nada por fracasar, venga, ahora estoy más cerca de la meta, sí, pero por dentro, sí, 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 es muy distinto, sí, es cierto. claro, entonces, una de las cosas que a mí me ayudó mucho es que desarrolles a sincerarme conmigo misma, es decir, mira, sí, queda muy bien decir frases muy bonitas, que tienen su verdad, pero que yo no estoy alineada con eso, porque es como, es como un desdoblamiento, o sea, por fuera, me quiero creer que me gusta el fracaso y que quiero conseguir una vida maravillosa, pero por dentro me siento fatal. Sí, sí, es cierto. Entonces, hay como, hay como un desdoblamiento interno. Claro, sí. Como proyectar afuera y luego la procesión va por dentro. y después uno se siente que no es congruente, y uno mismo, o sea, se siente mal con uno mismo, como que nos estamos pagando mal, ¿no? Algo, este, sí. Exacto, entonces, al final, ¿qué hago? Como me siento mal y no sé para qué sirve, que yo me sienta mal, no sé qué hacer con eso, ¿ves? Como que no puedo quedarme ahí parado, simplemente sintiéndome mal, porque no sé para qué sirve, no tengo perspectiva para darme cuenta de qué hacer con eso. ¿Y tú qué hago? Intentar sentirme bien. ¿Y tú dónde estoy subida? Otra vez a la rueda. Sí, exacto. No, y. Y luego me voy buscando, ah, pues voy a hacer esto otro, ah, pues voy a hacer esto otro, ah, pues voy a ver a ver si consigo por fin sentirme bien. Pero, ¿qué va a pasar? Que todo temprano me voy a volver a sentir mal, porque sentirme mal tiene una función, no sobra. Sí. Entonces, mientras me siga peleando con eso, ese sentirme mal que tiene una función, sigue llamando a mi puerta, me diciendo, Sandra, que tengo que decirte algo, y yo, no, no quiero sentirme mal, no me hables, no me hables, y el mensaje vuelve, Sandra. Claro. Hasta que por fin te rindes, porque ya estás apto de fracasar, y ya te da igual, y te pones a fracasar total, y voy a sentirme mal, y ahí por fin eres congruente con una vez en tu vida, porque te sientes mal por fuera y por dentro, y lo muestras. Sí. Y por fin empiezas a encontrar un descanso, y dices, ay, fíjate, dejándome sentirme mal, me siento mejor. Claro, cuando lo sueltas, dices, ay, ya me liberé, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Yo no tengo que seguir peleando con esto. Entonces, eso te atraviesa, esa mala experiencia, ese dolor, ese sufrimiento, ese fracaso, ese malestar, te atraviesa, y por fin te empiezas a dar cuenta, de que no se trataba de huir de ello, ni de taparlo, ni de destruirlo, ni de taparlo. Sí, claro. Y te empiezas a penetrar por eso, porque eso te va a permitir darte cuenta de cada vez más cosas acerca de ti, de cómo sientes, de para qué son tus emociones, de para qué son las cosas que te pasan, y empiezas a darte cuenta de cosas, darte cuenta de cosas, ¿qué significa? Que tu conciencia se expande, 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 y sin querer, estás empezando a expandir conciencia, y a abrirte a un nuevo paradigma, donde lo que antes estaba excluido, ahora por fin empiezas a encontrar una manera de incluirlo. Sí, lo estás integrando, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, empieza a disminuir la huida, el luchar, el perseguir, el buscar, el buscar, y ahí cuando hemos buscado. Sí, mucho. 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 Hemos buscado mucho, mucho, mucho. Mira qué cansante. No, no. Es muy cansante, sí. Sí, exacto. Y encuentras un descanso, tú ya no busco más. Gracias. Simplemente me abro a ver donde hasta ahora no quería ver, porque no podía entender, no tenía perspectiva, no tenía lógica para darme cuenta de que eran esos momentos en los que yo lo pasaba más, y no me permitía estar ahí. Y entonces, con esta perspectiva, con esta lógica, vamos a tratar de explicar, ayudar a las personas que asistan a estos talleres, a darse cuenta de todo esto que estamos contando, ¿no? Que lo bueno, que lo malo, que lo que nos gusta, que lo que nos disgusta, que lo limitante, que lo potenciador, todo tiene el mismo propósito. Sí, claro. es ayudarnos a expandir conciencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar a aprender, a, como dijéramos, a relacionarnos con nuestros pensamientos, emociones, con nuestra realidad, de una manera totalmente nueva, nada que ver con seguir buscando, con seguir huyendo, con seguir detestando, con seguir odiando, o sea, otra perspectiva mucho más inclusiva, que nos ayude a autosincerarnos con nosotros y con el exterior, y que nos traigas el descanso, porque fíjate que lo que nos quita el descanso es la búsqueda. Sí, exacto. Es la, es la energía que estamos generando ahí en la búsqueda. Busco, busco, porque me falta, busco, 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 busco. Pero, ¿y si atiendo a esa falta? Ajá. Y me quedo sintiendo esa falta de satisfacción, esa falta de algo, me quedo observándola. A lo mejor, con eso ya me doy cuenta, que la salida a la falta no es la búsqueda, sino, sino descubrir qué propósito tiene esa falta y qué función. Sí, Realizarme con ella no desde la oída o la búsqueda, o tratar de tapar esa falta, sino dándole una nueva función. Sí, claro. Entonces, por ahí vamos, por ahí vamos a hacer el taller. Por ahí. Es muy interesante todo esto, yo sé que es mucha información lo que, lo que trae esta lógica muchísima, y que estos dos talleres de el 14 y 15 de octubre va a ser una introducción para la gente que no sabemos nada de esto y que va a ser una introducción solamente. Entonces, este taller va ahora sí que dirigido a esas personas que tenemos estas preguntas y que no sabemos de otra cosa más que de, ahora sí que los caer en los mismos problemas, caer en los mismos problemas. Es una invitación para que vengan y vean esa nueva lógica, esa nueva información de esta lógica, porque no creo que, no puedo decir nueva lógica, pero esta información que nos traiga a una nueva realidad, a un nuevo, a una nueva auto observación, e integremos toda esa información de nosotros mismos para dar el siguiente paso a la expansión de la conciencia, de estar más tranquilos con todo. Exacto. Mira, yo diría que si alguien nos está escuchando y está pensando, oye, yo no sé si ir, si no ir, que se haga la siguiente pregunta. Estoy harta de buscar, estoy harta de andar con ejercicios que si cambio esto, que si cambio lo otro, que si intento emular a esto, que si intento emular a aquel, que si intento hacer lo que me dijeron, que si intento este método. Si estás en un punto en el que estás muy cansado ya de seguir métodos, de buscar fórmulas, de perseguir unos y otros, de seguir, si estás un poquito harto de todo eso, quizá sea tu momento para adentrarte en este desarrollo. Porque más que información, lo que te vamos a, de alguna manera, lo que hacemos en los talleres, es mostrar una perspectiva que te ayuda a darte cuenta de dónde te había, que era aquello que se te había pasado desapercibido cosas como hacer una auto-investigación. En vez de buscar afuera, no mirar y decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con qué ojos miro? ¿Qué estoy tratando de conseguir? ¿Por qué no quiero conseguir? ¿Qué busco en realidad? Hacer una auto-indagación profunda y a través de un sistema de referencias, de una presentación, de unas referencias que nos ayuden a ubicarnos para no perdernos, porque es fácil perdernos, de alguna manera, el taller es para estas personas que ya están un poquito cansadas de esa búsqueda. Si todavía soy una persona que me encanta ir a talleres, que me encanta hacer cursos, que me encanta picarla, que quizá no sea para mí todavía, a ver más adelante. Pero si soy una persona que ya me he cansado, que ya, ya, mira, como si fracaso, ya estoy harto de todo, estoy aburrido de todo. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque ya, mi momento de búsqueda ya se agotó. Se me agotó la fila, me toca dar un salto a otra perspectiva. Exacto. Es como irnos más al origen de todo, ¿no? Ya gasté mi fila, ya la gasté, ahora me toca ver para qué sirvió toda esa búsqueda, todo lo que hice, todo lo que perseguí, todo lo que anhelé, todo lo que desee, todo lo que lloré, poder ver de qué sirvió. ¿Ves? Sí, sí. Pero porque ya, ya hice mi viaje, ya agoté mi fila y ahora voy a mirar todo lo que hice con nuevos ojos y ¡ay, fíjate! No me daba cuenta de esto. Sí, sí, sí. Ahí, para esas personas, ahí puede ser una buena idea. Ok. Muchas gracias. El 14 y 15 de octubre va a ser el taller presencial de dos días completitos, pero el día 13, el viernes 13, tú vas a darnos una charla, una conferencia chiquita vía, en vivo, vía Facebook. Eso sí, también lo vamos a tener, ¿verdad? Eso lo pueden ver todos, lo vamos a ver en la página de Conciencia Guanuá, lo vamos a estar anunciando en la página para que el viernes estén conectados y podamos ver ya directamente a Sandra desde aquí, desde Los Ángeles, hablándonos un poquito de lo que va a ser ahora sí que el taller de esos dos días completos, ¿no? Exacto, una charla abierta, gratuita, para todo el que esté interesado y que pueda hacerse una idea de qué veremos al día siguiente, al fin de semana, sábado y domingo, que pueda hacerse una idea previa, ¿no? Entonces, bueno, empezaremos ahí una presentación, efectivamente. Ok, Sandra, pues muchísimas gracias, no me queda más que decirte que estamos muy agradecidos de que vengas a darnos todo a esta nueva perspectiva, a que salgamos de este mundo donde estamos repitiendo nuestras cosas que no nos dejan avanzar y te estamos esperando con mucho gusto si quieres decir en dónde te podemos encontrar mientras tanto a ti, tus videos, algo personal que tú tengas, tus redes sociales para que la gente empiece a contactarte también por ahí. Claro que sí, mira, mi página web en la que podréis encontrar un libro gratuito para descargaros que se titula La perspectiva universal para principiantes que sería una manera de apreciar una idea. La página es www.coaching-pro.es Ok. Y luego tenemos mi canal de YouTube Sandra González y mi Facebook que es Coaching Pro by Sandra González. Ok. De todos modos vamos a poner la información de Sandra en una lámina aquí al final para que vean toda la información de ella y de todos modos nosotros vamos a estar publicando videos de Sandra en nuestra página de Facebook que van a estar ligados desde nuestro YouTube que es Consciencia 101 para que estén analizando, revisando la información que nos va a traer Sandra y la empiecen a conocer un poquito mejor toda esta nueva perspectiva que nos va a otorgar aquí. Ok. Muchísimas gracias Sandra te agradezco muchísimo tu tiempo y estamos ansiosos de verte por acá este próximo 14 y 15 de octubre. Pues yo con muchísimas ganas de ir a Los Ángeles será mi primera estancia en Estados Unidos así que imagínate con mucha ilusión de conocer y de compartir ese fin de semana con todo aquel que resuene con esto. Así que hasta entonces un beso. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Sandra. Hasta luego. Bye.